Música Chicos en la primera línea de la descripción de este video les voy a estar dejando un link a esta página Donde les va a dar consejos y trucos para ganar diamantes gratis en Free Fire Así que si estás interesado dirígete en la descripción de este video Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire Bienvenidos chicos, bienvenidos Hoy venimos con una gran novedad Que chicos hace unos días Free Fire publicó un post acerca de los hackers Y bueno chicos al parecer la comunidad reaccionó mal a ese post Porque al parecer Garena está baneando cuentas injustamente Y bueno chicos pues bueno me di a la tarea de ver que comentarios buenos había Y me encontré con un comentario que me emocionó O bueno chicos fue algo muy épico Tal como lo están viendo Aquí les tengo esta captura de pantalla Donde pues le puse cap al comentario de este brother Donde está sugiriendo la Garena O que día puede traer la incubadora de las AK-47 Tal como lo están viendo chicos Y bueno no hace mucho que Garena pues le contestó a este brother Y bueno ahí como lo están viendo Ahí dice hola Eddy Si ya muy pronto Ahí está chicos al parecer Garena está confirmando la posible llegada Porque ojo aún no ha confirmado nada Garena Que qué día va a llegar o ya está a punto de llegar Sino que está confirmando como que si habrá regreso de esta incubadora De el AK-47 Ya que pues el AK hoy en día pues no se ve mucho Que cualquier jugador la pueda tener Así que chicos no dudemos que Garena ya está confirmando Casi que esta incubadora va a regresar Así que chicos aún no sabemos la fecha estimada Para que Garena la pueda volver a traer Y también sobre los criminales aún no se sabe nada Porque chicos Garena aún no ha dado un aviso oficial De que esta incubadora esté por copyright o por algo O si tiene problemas Ya que si recuerdan la incubadora de los Yin Yang Si tuvo problemas y Garena tuvo que cambiar los tatuajes Así que si Garena tuviera problemas con esta incubadora Pues chicos tendría que borrar todos los datos de esta incubadora E incluso los jugadores que ya reclamaron esta incubadora de los criminales Pues bueno se borrarán sus datos Y entonces se le regresarán sus respectivos diamantes o algo chicos Así que por el momento Garena no ha confirmado nada en sus cuentas De que la incubadora de los criminales Pues tenga ahí como que copyright Así que pues no descartemos de que Garena esto lo pueda traer Así que chicos pues nada Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribanse al canal Activen la bella campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chao